Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el Cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal salutación. Y le dijo el ángel No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un Hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino, y de su reino no habrá fin. María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no, porque no conozco varón. El ángel le respondió. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido Hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. Dijo entonces María He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia.